... Así es Mauricio, muy buenas tardes a Jan Estudio y a todos los televidentes. Nos encontramos en estos momentos desde la Alpujarra, en donde se encuentra ubicada la sede de la Alcaldía Municipal de la Capital Antioqueña. Con esta ocasión para informarles que se va a realizar la intervención en la avenida 34 con calle 13, esto es más conocido en el sector o en la comuna del poblado en la ciudad de Medellín. Aproximadamente 900 metros de vía se estarán construyendo en este sector. Bueno, primero la avenida 34 es un proyecto de ampliación que se desarrolla con recursos de valorización. La Alcaldía de Medellín en este momento ha redactivado un contrato de obra entre la calle 13A y la quebrada La Escopetería que nos va a permitir una ampliación en un par vial sobre la 34 y sobre la 36 y un mejoramiento del espacio público asociado también a esta vía en el cual vamos a hacer más o menos 6.000 metros cuadrados de espacio público en andenes y zonas verdes y la recuperación de 1.320 metros de vía en doble calzada. Los corregimientos realizamos plan vial rural. Desde el año 2016 venimos incorporando recursos a este plan que nos han permitido tener mejoramiento en las vías rurales. Ya hemos avanzado en 2016, 2017 y 2018 en más de 20.000 millones de pesos que nos permiten tener las vías en mejores condiciones. Las vías de los corregimientos siguen siendo una prioridad, además del trabajo que se hace en la malla vial urbana también estamos trabajando decididamente en los corregimientos y la intención es que podamos entregar unas mejores condiciones para el sector rural de Medellín. Actualmente la 34 es un eje transversal de la comuna 14, pero que también facilita mucho la movilidad hacia el sur de la ciudad y lo que va a hacer es un complemento de la gran obra, digamos de todo un proyecto que es la ampliación de la 34 desde la avenida del poblado hasta la conexión con Las Palmas incluso en un proyecto de longitudinal oriental en este sector que iría también en otras comunas de la ciudad, pero inicialmente en la comuna 14 trabajando con recursos de valorización vamos ampliando entonces este tramo que acaba de ser reactivado y estamos en un proceso de contratación de la 34 también en doble calzada desde la avenida del poblado hasta los vallos. Hay un paquete muy grande, Medellín está en obra, estamos trabajando arduamente en corredores verdes en el mantenimiento de la malla vial, en los 100 parques para voz venimos trabajando también en obras de mejoramiento vial, arrancamos con altos del rodeo de la fase 2 vamos con las obras del centro ejecutando también muy satisfactoriamente iniciamos la 80 a la altura de la Facultad de Minas también en un proceso de ampliación vial trabajando en mantenimiento de ciudades, en el espacio público, en mejoramiento y recuperación de otros parques que están por fuera del paquete de 100 parques para voz mejorando los andenes de la ciudad. En este momento se acabó de intervenir en el corregimiento de palmitas con toda la urgencia que se tuvo con el cable, infraestructura intervino el tema de las Teresitas para poder subsanar los problemas de transporte de esta gente también el tema de derrumbes que tuvieron ahorita en esta jornada de lluvias también en palmitas y se sigue trabajando, ahora tenemos maquinaria en palmitas pasamos a Santa Elena que en este momento estamos trabajando con unos convites y un tema del plan vial rural para recuperar unas vías de hecho se hizo una vía nueva que es en San Roque que adquirió el predio la alcaldía y ya hizo la pavimentación de un tramo y estamos esperando la parte de PM para hacer el otro tramo en Altavista en este momento se está trabajando con el plan vial rural recuperando unas vías y se logró ayudarle con el DAGREI de infraestructura a la urgencia que se tuvo hace 20 días de 30 familias y se está trabajando en esa parte y se está esperando hacer un contrato para recuperación de un muro de hecho también con infraestructura se logró recuperar la ludoteca que teníamos en Altavista en San Antonio de Prado estuvimos ahorita con la ruta de la confianza con infraestructura donde se intervieron casi 266 partes que fue muy interesante entre vías, parques y todo el tema ambiental y en San Cristóbal estamos en este momento con el plan vial rural también no se ha intervenido pero y en unas urgencias manifiestas que ya se están trabajando desde junio de este año hasta el momento llevamos 106 mil millones de POPs invertidos en los corregimientos se sigue interviniendo, esto no para, o sea no es que tenga una cosa fija se sigue interviniendo porque se están haciendo constantemente contratos en infraestructura y contratos con la gente, entonces no es que se pare en un momento dado sino que se sigue interviniendo y el objetivo es seguirle proveyendo en mejores vías a los corregimientos y mejores estructuras Estas obras de intervención de infraestructura no solamente se estarán realizando acá en la ciudad de Medellín sino también en los corregimientos aledaños como Santa Elena y Palmitas pasando a otros temas tuvimos la oportunidad de hablar con el Secretario de Medio Ambiente de Medellín en donde nos informó sobre un rescate que se hizo a unos perritos en el barrio Castilla estos se encontraban en precarias condiciones Fueron 32 animales rescatados, fueron 20 perros adultos, 10 cazorros y un gato se produjo esa intervención gracias a la denuncia ciudadana por redes sociales inmediatamente se dispuso la unidad de rescate en acompañamiento de la inspección ambiental se llega al sitio y se encuentran estos animales en muy mal estado de nutrición completamente abandonados, deteriorados y los trasladamos al Centro de Bienestar Animal La Perla allá en este momento ya están siendo atendidos, están siendo recuperados, recibieron atención médica y hoy están en todo el tema de mantenimiento, perdón, de peluquería y odontología para ya ser ingresados al programa de rehabilitación Los animales entraron en muy malas condiciones, la verdad, estaban completamente abandonados van a entrar en un periodo de recuperación, es un periodo de recuperación largo pero la idea de esto es que al final puedan ser entregados a una familia nuevamente y puedan reinsertarse a la vida social Era una persona que al parecer también tiene problemas de salud, problemas mentales aunque están pues como en evaluación del tema, los tenía supuestamente en un criadero que realmente no era un criadero y simplemente los tenía como un acumulador estaban completamente en malas condiciones y acá el llamado es a la comunidad a que realmente cuando haga entrega de los animales por X o Y razón a esos centros de rehabilitación supuestamente o a esos centros de adopción, revisen a dónde están llegando porque finalmente lo que ocurre es que los abandonan y lo que hacen es que les deterioran la salud y finalmente llegan a la perla, finalmente todos los animales de un momento a otro llegan a la perla y eso es un dato muy maluco, nosotros en este momento tenemos cerca de 4.300 rescates en el año realizados y tenemos entregados en adopción 1.600 animales entonces miren que la ecuación no es favorable para nosotros, nosotros hacemos todos los esfuerzos para entregar los animales en adopción, hemos duplicado, perdón, hemos triplicado el número de entregas en adopción con respecto al año pasado, pero es insuficiente al tener tantos rescates Además del tema de rescate de mascotas, el secretario de Medio Ambiente de la capital antioqueña brindó información sobre el estado de la calidad del aire que respira el día de hoy la ciudad de Medellín Calidad del aire muy bien, amanecemos con todas las estaciones en amarillo ya más despejados, ya más tranquilos los pronósticos que nos tira el SEATA es que no vamos a tener problemas de calidad del aire para noviembre y ya con ese tema es esperar la transición de invierno a verano que es la que se va a dar próximamente finalizando este mes que vuelvo y digo, el tema no es que estemos en verano e invierno que nos afecta sino el momento de la transición Y para el mes de noviembre se espera que todos los habitantes del área metropolitana del Valle de Aburrá cuenten con una mejor calidad del aire esperando que durante este mes y posiblemente el mes de diciembre no se realice el pico y placa ambiental Continúen ustedes allá en estudio con más información Para TVN Noticias informó Diana Huitrago Que tengan una feliz tarde Gracias por ver el video